y aquí no hacemos eso bienvenidos una vez más al auto de la ruta del geek les saluda jorge y ya estrenó a gata all alone la nueva miniserie de disney plus y marvel studios continuación de los eventos de wanda vision y posiblemente relacionada con los eventos de doctor strange y el multiverso de la locura aquí vemos a gata harness saliendo de un hechizo en donde quedó atrapada luego de su enfrentamiento con wanda máximo y ha perdido sus poderes después de que wanda destruyó las copias del místico libro dar hall la llegada de dos personajes misteriosos hará que agata no sólo salga de su hechizo para buscar sus poderes pero que inicia un viaje con un convento improvisado de brujas para salvar su vida de las amenazas de río duval y los 7 de salen mientras que el extraño adolescente que la acompaña traerá un nuevo misterio a su vida vamos con lo positivo katrin han vive para este personaje los productores guionistas le sacan el jugo esta artista la producción es totalmente impecable y sin duda es una mejora desde secret invasion primer episodio juega bastante con esta combinación de misterio y comedia el segundo episodio tiene una mejora en el tono mantiene lo que es el misterio de la comedia tiene momentos que me asustan mucho pero se baja un poco porque lastimosamente hay que reclutar a los nuevos miembros del elenco que me encantaron los créditos finales que tienen este montaje sobre datos y reportes de brujas de la historia y como han sido retratadas en el siglo 20 y 21 tanto en material real como material ficticio vemos que se le ha dado un poco más de dimensión al personaje hay señales de que podría haber perdido un hijo llamado nicolás scratch de los cómics hay señales de que pudo haber tenido una relación más profunda con río duval interpretada por obra y plaza este es otro show de disney plus en donde prensa especializada han tenido la oportunidad de ver cuatro episodios mientras que el público en general han visto solamente dos esto afecta bastante la percepción mientras que muchos medios van a seguir anotando que es la mejor serie de marvel porque tienen la ventaja de saber cuál es la dirección del misterio mientras que acá solamente hemos visto dos que puede que enganche a uno puede que no enganche a todos si te deja esta sensación por lo menos los dos primeros episodios te va a dejar la sensación de por qué estamos buscando este personaje cuál es el beneficio de que este personaje se vaya en el resto del viaje lo personal el personaje de agatha de los cómics nunca me ha gustado la versión de katrin han si me ha gustado es posible que muchas personas consideran hacer como innecesaria el personaje yo lo que el muchacho en unas escenas está sobreactuado el único que mantiene al personaje es el misterio de saber quién es personas que no saben de los cómics obviamente están enganchados con este misterio personas que saben de los cómics simplemente va a estar impacientes porque se revele lo mejor que podría hacer la serie es simplemente no decir que ese personaje que es obviamente una señal para los john avengers esta es una historia que se pudo haber contado en un solo episodio en lugar de dos episodios se puede decir que está bien está normal es muy pronto para decir que es lo mejor de marvel o que marvel estaba envuelta hay bastantes connotaciones escenas y actuaciones que harán que muchas personas rechacen hacer el primer episodio hay bastantes misterios habrá que esperar los nueve episodios completos para determinar si es una apuesta necesaria o no muchas gracias por acompañarte de la rotulita nuevo la próxima dale like y suscríbete